qué tal queridos amigos del blog de los peces bienvenidos a un vídeo más espero que se encuentren bastante bastante bien y pues yo aquí nada más les vengo a compartir esta nueva aventura que he emprendido en este mundo de los ciclidos totalmente americanos ya saben que me fascinan los africanos pero también también estamos pegando a los americanos así que está en proceso este acuario pero ahí va bastante bien lo tenía parado de hace tiempo pero ahora hemos decidido empezar ese proyecto así que estoy ultra felipe y con tenis así que tanto como yo espero que hagas ajen la pupila muchachos no olviden suscribirse si no están suscritos al canal eso me haría gente muy alegre así que bueno pues más ni más venga con este nuevo vídeo un saludo ah estos taninos que estamos logrando pues simplemente son hojas de capa va ya les voy a hablar también de eso pero pues les voy a decir acerca de este acuario como tal como tal estaba y bueno pero al decir al decir como como tal estar parada no significa que no estaba circulando ahora es que tenemos unos parámetros extraordinarios pero lo que me refería es que pues no tenía peces que muy pronto les voy a traer un vídeo donde están mis peces bueno los que eran mis peces están en un lugar mucho mejor que el mío es más grande el doble de lo que yo tenía pero bueno esta es otra historia también les voy a hacer que estoy preparando un vídeo de cada de cada especie que tengo aquí este es el rey este es el jefe este va a ser el jefe de jefes este pez oscar tigre lo vi lo vi por primera vez me encantó yo jamás me imaginé tener un pez oscar tigre pero lo tengo ya estaban de esos indicios maravillosos de lo que es este perro pez así que muy pronto esperen vídeo tengo geopagus albinos también geopagus sbany albinos y bueno esto esto es el jefe de jefes también este pez este es un bloguil ya les voy a hablar porque la historia de este pez es fascinante y sobre todo es un pez nativo de aquí de visuri y también tengo minos ahí los van a poder ver en el vídeo les voy a hablar un vídeo específicamente cada uno de estos ejemplares maravillosos también por ahí van a notar 2 jack demps y que los vi muy tristes son los vi bastante bastante no en buen estado y ya saben que yo soy muy débil en ese aspecto de los peces me los traje y son una chulada estos jack demps y entonces voy a estarles hablando de cada una de estas especies como es que llegaron a mí como es que están conmigo en este momento así que no se pierdan este vídeo hagan saquen la pupila y denle like